Algunos miembros de la Curva Nord en la puerta del hotel donde Salvo iba a dar la rueda de prensa. Ahí están desplegando una pancarta. La que se lee Salvo Estafador, con el correspondiente cántico. ¡Salvo Estafador! ¡Salvo Estafador! ¡Salvo Estafador! Después entraron en el mismo hotel donde iba a dar la rueda de prensa. ¡Salvo Estafador! ¡Salvo Estafador! ¡Salvo Estafador! Al poco tiempo después Amadeo Salvo acudía a su cita con los medios de comunicación. Y se despachó a gusto contra estos miembros de la Curva Nord. Yo no puedo ir con estos tipos que estaban esta mañana en la puerta, que son los mismos que fueron a insultar a lo que quiero, que son mis futbolistas. ¿Cómo voy a insultar yo a lo que quiero? Hay mil formas de motivar a un jugador. Hay mil formas de decir las cosas, pero que no seamos el hazme reír. De todas formas, esa gente no representa absolutamente a nadie. Son 30. Y ahora me la juego ahora mismo. Dentro de esa Curva Nord, que hagan unas votaciones. ¿Quién prefieren? ¿A Amadeo Salvo o a esos tipos? Y yo me la juego que les gano. Me la juego. Pero por goleada. Dentro de la Curva Nord. Ahí hay cadáveres que pedían entradas y les dije que no. Que en entradas se pagan. ¿Vale? Que tenían toda la vida y la revendían. Entradas se pagan. La Curva Nord. Gracias.